Si la concesionaria que presta el servicio de recoja de basura en el municipio de Benito Juárez no tiene capacidad para brindar este servicio, entonces que renuncie, afirmó Cristian Rodrigo Pérez Vázquez, líder municipal del PAN. En plena reactivación económica después de poco más de 72 días en el confinamiento a causa del SARS-CoV-2, COVID-19, se aprecian en calles, avenidas, fraccionamiento, montañas, debido a que los pocos contenedores rebosan de basura, lo que evidencia la irregularidad con que pasan los camiones que brindan este servicio. El líder político instó a sociedad y gobierno a reactivar la ciudad con responsabilidad ciudadana, por lo que es urgente dar una solución contundente e inmediata a este añejo problema.